¡Hola a todos! Si estáis en Rollercoin os traigo 4 formas de ganar premios en la plataforma durante este fin de semana del 12 al 14 de mayo, y una de estas formas durará todo el mes de mayo. Y si no estáis en Rollercoin, ¿a qué esperáis? Os dejo en la descripción del vídeo un enlace con el que podéis empezar en Rollercoin con 1000 satoshis de Bitcoin. Y también os dejo esta lista de reproducción en el canal llena de vídeos con consejos y trucos para empezar a conseguir poder de minado en la plataforma. Bien, el primero de todos es el más sencillo, que es este formulario de Gleam, en el que todavía tenemos 42 horas para completarlo. Solo tenemos que seguir a Rollercoin en sus redes sociales, y ya estaremos participando en el sorteo en el que 15 ganadores se llevarán un pase premium y dos mineros chupacabra. Bien, la segunda forma de ganar es a través de Discord, y es que, como expliqué en este vídeo que os dejo aquí arriba a la derecha, Rollercoin siempre está haciendo eventos en sus redes sociales. Así que, si vamos a su cuenta de Discord, que os dejo en la descripción del vídeo, vamos a la sección de Giveaways y entramos aquí en Pepe contra Shiba. Si vamos arriba del todo o en los mensajes fijados podemos ver este mensaje, en el que Rollergear nos ofrece este concurso de memes, imágenes divertidas con motivo de la competición de Pepe contra Shiba. Lo primero que tenemos que hacer es compartir nuestros memes de Pepe, Shiba y Rollercoin en este mismo canal. Luego solo tenemos que reaccionar con el pulgar arriba a los memes que más os gusten. Y los cuatro memes que más pulgares arriba tengan, dos para Pepe y dos para Shiba, recibirán 25 RLTs. Tened en cuenta que solo se contará la reacción del pulgar hacia arriba. Estad pendientes porque lo más seguro es que el domingo nos digan cuál es el ganador, y entonces tendremos que contestar a Rollergear mandándole el enlace a nuestra cuenta para que nos hagan el depósito. Además, Rollergear nos indica que también habrá un premio secreto para el creador del meme más original, que no sea simplemente una copia de internet. Así que tanto si participáis como si decidís no hacerlo en este momento, pasaos por Discord, porque estoy seguro de que va a haber memes muy divertidos. Bien, el siguiente es prácticamente el mismo pero en su canal de Telegram, y lo tenemos aquí, en el canal de anuncios de Rollercoin en Telegram. Y como vemos, tenemos también un concurso de memes de Pepe contra Shiba. Tenemos que compartir los memes de Pepe, Shiba y Rollercoin en el chat. Votar por nuestros favoritos con la reacción de pulgar hacia arriba, y los cuatro más votados llegarán a la ronda final, en la que pelearán por llevarse la corona del rey de los memes y un premio de 100 RLT. Para postearlo tenemos que ir a este enlace que, como siempre, os dejo en la descripción del vídeo, y tendremos que desplazarnos a esta sección de aquí a la izquierda, la de meme contest. Y aquí ya sí podremos subir nuestros memes. ¡No dejéis pasar esta ocasión! Bien, pero es que tenemos una cuarta forma de ganar, y esta cuarta forma de ganar va a ser hasta el día 28 de mayo. Va a durar prácticamente todo el mes. Vamos a echarle un vistazo. Y en este caso va a ser para las personas que hagan depósitos de PepeCoin o de Shiba en la plataforma de Rollercoin. Y es que el jugador que haga un mayor depósito en cualquiera de estas dos memecoins durante el periodo de este evento, que comprende del 8 de mayo al 28 de mayo, se llevará este scam, que es un minero que actualmente solo existe en tres y tiene un 10% de bonus. Y aunque no hagáis un depósito muy grande, si depositáis cualquier cantidad de Pepe o de Shiba Inu en la plataforma de Rollercoin, podéis rellenar este formulario. Y también estaréis participando en RLTs extra. Y además estaréis apoyando a la comunidad de creadores de contenido de Rollercoin. Bien, pues para rellenar este formulario es muy sencillo. Tendréis que poner vuestro correo electrónico, un enlace a vuestra cuenta de Rollercoin. Aquí tendréis que seleccionar al youtuber que os ha informado sobre todo esto, aunque podéis rellenarlo con vuestro favorito. Y ahora os explicaré por qué. Si decidís seleccionarme a mí, estoy aquí. Y aquí tenéis que poner el identificador de la transacción que habéis hecho, de Shiba o de Pepe entre el 8 de mayo y el 28 de mayo. Pero aquí no es un enlace, sino la transacción en sí misma. Tened mucho cuidado. Os voy a poner aquí un ejemplo para que veáis cómo es la transacción. Fijaos, si vamos a nuestra cuenta, iríamos a Pepe o a Shiba. Pero como yo no he hecho depósitos de esta moneda, os voy a enseñar el ejemplo con Dogecoin. Iríamos aquí, y no tendríamos que copiar el enlace, sino que tendríamos que copiar esto de aquí, el hash o el ID de la transacción. Lo copiamos y lo llevamos al formulario. Ahora solo tenemos que seleccionar la moneda que hemos depositado, que podría ser por ejemplo Pepe, y la cantidad de Pepe que hemos depositado. Bien, seleccionamos enviar y ya está. Con esto, como decía, estaréis apoyando a la comunidad de creadores de contenido. Y es que a los creadores de contenido que apoyáis o seleccionéis en la parte de arriba, Rollercoin nos dará una cantidad de RLT para repartir entre nuestros suscriptores. Así que os insisto, si habéis hecho algún depósito entre el 8 y el 28 de mayo, no olvidéis rellenar este cuestionario. Bien, pues eso ha sido todo por este vídeo. Ha sido muy cortito, pero creo que es una ocasión muy interesante para beneficiarnos y conseguir cada vez más RLTs. Dejadme un me gusta si os ha resultado útil, y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos!